Tenemos una gran nómina de autores de discurso dentro de las filas de Emanuel García Barros. Entre ellos, después del gran PUM del curso 2011-2012, destacan personas como por ejemplo David García, África Bonet o Sandra Alvarez. Evidentemente, ellos van a ser los encargados de leer el discurso este año. ¿Sí o no? Este es de Japón. Bien. ¿Qué es lo que me ha dicho? No, es raro. A Lorezo también te pasa. A ver, no, 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 una cosa ha dicho mucho aplauso, mucho aplauso, pero ¿Quién se ha leído el discurso? El discurso que estaba en la fotocopiadora. Lo hemos dejado, mi compañera Eme y yo. La próxima vez que alguien no traiga el discurso leído, lo doy por explicarlo. Buenas tardes y bienvenidos. Coche, tenemos que realizar un esfuerzo para poder superar la emoción de estos momentos y poder dirigirse a palabra. Los Beatles adotaban cantar que el amor que tomas es igual al amor que fas, y o igual que el amor muertes a otros cursos. Este curso aprendemos que debemos ser aquello que queremos ser, respetando los sueños de quienes lo están manos al lado, codo con codo, con los sus propios deseos. A loite es dura, dentro de los deseos de cada persona, pero no deja de ser un aloite sano, y sobre todo intelectual. Este curso es probablemente igual que otros cursos anteriores, con amor estivo presente en mayor o menor medida. Obo parellas de tortalitos, obo nuevos romances, y presenciamos un elemento de nuevos sueños, de los sueños más bonitos que existen. Los sueños de los joves esbozándose por aquello que quieren. Es muy difícil encararnos por nuestros compañeros y decirles adeus sin más. Pasamos demasiados momentos juntos como para terminarlo todo con un abrazo en un que te vaya a ver en la vida. Hoy se podría describir miles de sentimientos presentes en las cinco o seis primeras filas de este teatro. Detección, acotamiento, cansancio, expectación, felicidad, superación o simplemente amor. Amor por una persona, amor por lo que faz, o sinceramente amor por todos aquellos sueños que ahora no dejan de ser esos sueños. Sin embargo, debemos lembrarnos que en estos momentos tan felices de que hay las personas que no pueden disfrutarlo como nos. Personas a las que todos votamos de menos y que eran importantes para las personas que hoy se hicieron un sitio estar aquí. Por eso, debemos hacer una especial mención a los alumnos que por unas circunstancias u otras no han podido lograr aquello que al principio de curso se habían propuesto. Aquellos alumnos que lo han intentado y que valientemente han luchado hasta el último momento para alcanzar. Pero hoy no estamos aquí para morrarnos tristes, sino para celebrar que esta aventura se termina y abre paso a muchas otras mejores. También debemos cancionar a todos los profesores que nos ayudaron, que nos han cuidado y nos han guiado por su mejor camino. Son muchos. Todos recordaremos las Coca-Colas de Magani, los de Cúbito, Crono, de Cúbito, Sofira, de Magani, Villarra, y las animadas de Carlos Obreiro, 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 y las animadas de Carlos Obreiro. Queremos agradecerles a todos que un animado que nos han dado a los que nos han dado a los que siempre, para hacer que todos nosotros nos tengamos un buen recuerdo de que hoy deja de ser nuestro presente, para que otra nueva generación ocupe nuestro lugar. Pero queremos agradecer en especial a María Valvera por hacer posible este momento. Desde aquí, los cuatro, y en nombre de los 96 alumnos que conformamos segundo y bachillerato, nos gustaría mostrarnos con más profundo respeto y apoyo a Teresa, que ha sufrido un riesgo. Gracias. La verdad es que nos han dado a luchar. Tenemos que tomar ejemplo y luchar cada día, por cada frente abierto de la guerra y de nuestras vidas. Debemos ser ambiciosos, respetuosos, y sobre todo, superarnos cada día, porque ninguno de nosotros tiene un techo definido. Somos el futuro y debemos luchar para lograr que este sea lo mejor posible, porque depende de nosotros y porque, como dijo Gandhi, todo lo que hablamos en nuestra vida será insignificante. Pero debemos hacerlo, porque nadie más hablar con nosotros. Gracias. 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 Por eso, debemos esforzarnos al máximo en todo lo que queramos, porque tirando oportunidades ni se realizan los sueños ni se alcanza la felicidad. Y al fin y al cabo, la felicidad y el amor son el comienzo de todo aquello que de verdad vale la pena. Y no solo por el esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta aquí, año tras año subiendo la puesta de la SEAD, no solo por aguantarnos día tras día, por soportar las clases aburridas, las discusiones, las regalinas con los profesores, el estrés de los exámenes y la pena de sentir que todo esto se acababa. Porque hemos sido amigos, enemigos, buitres, compañeros, gente que se saluda por la calle, novios, líos, hemos sido estudiantes y hemos salido adelante a pesar de los problemas personales, de las asignaturas que se nos hacían pesadas, de los comienzos pechos que se nos venían encima. Hemos sobrevivido a un curso que se veía horrible y interminable. Y si bien algunos han triunfado y otros no, al final hemos conseguido estar aquí todos juntos. Con vosotros, la travesía que empezó en septiembre se ha hecho más de madera. Desde aquí queremos daros las gracias. Gracias por todas las risas, por todos esos momentos divertidos. Gracias a la gente que nos apoya en los buenos momentos. Y también a la gente que intenta hundirnos en los malos, porque los han hecho más fuertes. Gracias a esos buenos profesores que nos enseñan y nos ayudan en nuestro paso por la vida. Pero también quiero darle gracias a esos profesores pérfidos y malvados, porque nos han hecho esforzados para sacar mejores notas y estampárselas en la cara. Queremos dar las gracias a nuestros amigos de toda la vida, que nos acompañan desde el jardín de infancia o desde primaria. A los amigos nuevos, a los recién llegados. Gracias por todas las fiestas, las cenas, que el C sabe mucho de eso. Y gracias también a todas esas horas en la cafetería, aunque a Navas no le gusta que estemos allí. A las horas en la biblioteca, aunque a Chelo no le gusta que estemos allí. O a las horas simplemente que estamos en el patio, cuando Chelo está en la biblioteca y a la Rosa en la cafetería vigilando. Quiero mostrar también mi decepción con las nueve menos cuarto de cada mañana, pero darle de corazón las gracias a las dos y veintitrés de cada día, porque significa que puedo volver a casa a comer. Así que, a todo el mundo que ha hecho que este paso por segundo mensilazo y por el centro en general sea memorable, quiero darle las gracias de corazón. Porque este es un curso que nunca nadie olvidará. Generaciones futuras mirarán los hijos a los padres y dirán, papá, de mayor quiero ser como África, como Sandra, como David García, David Tosar, David Cofán, Laura, y no, a tanto tiene, como cualquiera de los que estáis sentados. Entonces, su padre mirará a mí y dirá, esas metas solo las alcanzan los grandes, con esfuerzo, dedicación y constancia, porque no hay que soñar con un mundo mejor, hay que hacerlo realidad. Y eso se hace con equilibrio. Muchos dicen que hay que ir a por el bien, pero sí, lo importante no son solamente las buenas notas, sino llevarlas con un realidad. No puedes pretender que simplemente por el hecho de tener diez, te vayan a perdonar el ser y todo por tu salud y todos los españoles. Y tampoco puedes esperar que con ser majo te vayan a robar. El mundo del estudio tiene unos límites y esos no se deben traspasar. No puedes pretender aprobar violándome a los profesores, porque no es un aprobado. Eso no es un aprobado mismo, como el mío de matemáticas. No es. Así que, lo que hay que hacer es alcanzar el equilibrio entre buenas notas y personalidad. Como diría Aristóteles, justo medio. Como diría mi abuela, sentiguillo. Así que, a todos vosotros, muchas gracias, porque esto lo hacemos posible entre todos vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!